¿Qué es la quiropráctica? Bien, la quiropráctica es una profesión separada y distinta que se encarga de analizar, detectar y corregir un problema específico en la columna vertebral. Los quiroprácticos lo llamamos subluxación vertebral. Es cuando una vértebra pierde su posición natural y comprime nervios, que son los que salen de la columna conectando al cerebro con todo el organismo, provocando una interferencia en la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. ¿Edo, esto cómo, digamos, es el tratamiento? ¿Cómo lo llevan a cabo? ¿Acá hay que olvidarse de medicamentos y demás? Bien, esto no es un tratamiento, sino que es un cuidado. Bien, la gente elige venir a cuidarse. Muchas veces llegan con síntomas, pero una vez que los resuelven, entienden que hay una manera de cuidarse natural, diferente a las demás, que te permite mantenerte saludable, no solamente físicamente, sino a nivel general. Bien, ¿esto desde pequeño puede tener problemas desde niño o solamente para adultos, adultos mayores? Bien, la primera subluxación se puede dar al momento del parto, por la mecánica del parto, bien, por el estrés que se sufre también y demás. Y después, a medida que el niño va desarrollándose, va sufriendo caídas, modificaciones y demás, lo que provoca que algunas vértebras puedan salirse de su lugar y es importante corregirlas de temprana edad para que no causen problemas a nivel salud. Doctor, cuando vienen aquí al hacerse ver el chequeo, ¿ustedes desde un comienzo les puede dar un diagnóstico? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuándo vienen algún con dolor cervical, dolor de hombro o demás? Bien, acá la primera charla que tenemos es mostrándole que el cuerpo está, el organismo está todo organizado, bien, y está todo conectado, que no hay nada separado y que hay un sistema que se encarga de controlar todas las funciones del organismo y adaptarnos al medio, que es el sistema nervioso. Y justamente como pasan todos los nervios a través de la columna vertebral, es importante tenerla alineada. Bien, y siempre que presentan un síntoma y demás, si bien le damos importancia al síntoma que tiene, le explicamos que lo importante es recuperar la función para que los síntomas se apaguen solos y no vuelvan a aparecer. Justamente esto, una vez que se hacen las sesiones correspondientes que ustedes les recomiendan desde el centro quiropráctico, ¿ellos después pueden volver a venir, lo pueden hacer de por vida, esto, cada tanto? Bien, como es un cuidado, la gente elige cuándo empieza y cuándo deja de venir. Lo que hacemos los profesionales que estamos a cargo del centro es recomendarle, de acuerdo a cómo está su columna y demás, con qué peridocidades debería venir para mantenerse en estado saludable y no siempre estar resolviendo síntomas, dolores y demás. Doctor, por ahí a uno le da un poco de temor, ¿no? Esto de venir, que dicen que te agarran la espalda, te hacen un pequeño ruido y te acomodan todo, pero ¿cuál es la recomendación que le dan a ellos? ¿No es doloroso? Bien, no es doloroso en absoluto, son movimientos muy precisos, los quiroprácticos estudiamos mucho, estudiamos muy mucho y nos formamos en el exterior y traemos gente de afuera a que nos capacite para realizar técnicas que no son para nada invasivas y se lo puede hacer cualquier persona de cualquier edad. ¿Los efectos se sienten de manera inmediata cuando comienzan a hacer las sesiones? Bien, el primer cambio físico es un aumento en la movilidad, como que la persona se siente como más aliviada por el simple hecho de que una estructura ósea estaba bloqueada y de pronto empieza a recuperar su función. Y los cambios que va teniendo la persona a medida que avanza el cuidado van mejorando a nivel salud en general, descansan mejor, están mejor de ánimo, mejor humor, menos estresados. Entonces los beneficios son para todo el organismo, no solamente para lo físico. ¿Puede llegar a haber efectos adversos, por ejemplo? No, en absoluto, lo que tiene que entender la persona cuando viene es que cada proceso lleva tiempo y que no todos los organismos reaccionan igual. Entonces les explicamos que el cuidado si bien empieza hoy y hoy vamos a realizar el ajuste, el cuerpo va a seguir trabajando desde el momento que se va hasta que vuelve a la consulta que nosotros los volvemos a citar, porque el ajuste inicial se va sumando de los siguientes ajustes para obtener el resultado final. Doctor, ¿qué recomendación o qué sugiere a aquellos que están viendo en este momento que por ahí tienen dolores de columna permanente, dolor de hombro? ¿Es acercarse aquí al centro terapeuta? Bien, no solamente que se acerquen ellos, que lo vamos a poder ayudar seguramente, sino a todas las personas, ya que como la columna está bien adentro y no se ve, es imposible que una persona pueda detectar si una vértebra está fuera de su lugar y apretando un nervio. Bien, en un principio no va a dar síntomas físicos, sino que la persona va a empezar a perder funciones, como por ejemplo el descanso, el humor, cómo va el cuerpo, cómo está de ánimo, y luego aparecen los síntomas, que es generalmente cuando la persona reacciona, pero si nosotros nos venimos a cuidar o a realizar un chequeo para ver cómo está nuestra columna antes de que tengamos síntomas, obviamente vamos a tener grandes resultados. Doctor, vemos que en este centro cuentan con tecnología, alta tecnología, nuevas tecnologías, camillas también que se utilizan justamente para esto. ¿A qué se debe la alta tecnología? ¿Hay casos de que vienen pacientes realmente prácticamente que no se pueden mover? Bien, hay casos de personas que se han dejado estar o que han estado mucho tiempo pensando que el problema venía desde otro lugar y demás, y tenemos que trabajar un poquito más con alguna aparatología que tenemos, que generalmente se utiliza solamente la camilla, son camillas especiales, específicas de quiropraxia, en este momento las fabrican en Argentina, antes las traían de Estados Unidos, acá tenemos toda la tecnología que tiene la quiropraxia, bien, y estamos capacitados técnicamente para recibir a cualquier persona. ¿Hay alguna edad recomendable para que vengan a hacerse los chequeos? La edad recomendable es desde el momento del nacimiento, desde bien chiquititos, cosa que si tenemos todas las estructuras en su lugar, vamos a tener una persona seguramente más saludable. ¿A dónde tienen que acercarse? ¿Aquí a la cuesta? ¿Dónde están ubicados? Bien, estamos en Diego de Velázquez, 23, local 6, a la altura de Avenida San Martín, el 2000, y nos pueden encontrar todos los días, tenemos gran variedad de horarios para que todas las personas puedan pasar a controlar su columna.